Margarita es muy buena Mientras me esté queriendo La quiero mucho más Margarita es muy buena La quiero de verdad Mientras me esté queriendo La quiero mucho más La lleve a pasear La lleve a pasear Al estado de Oaxaca Miro a la capital La lleve a pasear La lleve a pasear Al estado de Oaxaca Miro a la capital Cuando ella se marchó No me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta Llorando se quedó Cuando ella se marchó No me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta Llorando se quedó La lleve a pasear La lleve a pasear Al estado de Oaxaca Miro a la capital La lleve a pasear La lleve a pasear Al estado de Oaxaca Miro a la capital Y la lleve a su calor A la que la que está Y a Montalbán Allá en Oaxaca Bebé Bebé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.